Y el balón le ha enviado a corner Roberto Carlos Sin duda, el número 5, Joao Pinto, está siendo el mejor del Sporting de Ligua No solamente está poniendo movilidad este hombre que tenemos en las imágenes Sino además está aprovechando muy bien los espacios, les está cogiendo muy bien las vueltas a la defensa madridista Y es un auténtico peligro Atención de nuevo al que saque de esquina, tercero del Sporting Una vez más André Cruz Qué golazo ha metido a Sapinto Se adelantó Sapinto a todos los defensores del Madrid Y ha rematado imparable ese balón Con la fuerza que venía el saque, simplemente tocó El saque fue magnífico Porque ahí no puede salir ningún portero o defensa al banco contra su portería Y si llegan con la decisión que lo ha hecho Sapinto Pues el gol está prácticamente hecho Ya advertíamos de la peligrosidad del juego del Sporting de Ligua Fíjate el córner que ha sacado Cómo venía la pelota, ahí cómo se adelanta a Makelele Yo creo que ha sido Makelele Puede haber tocado Makelele también Aquí no se ve muy claro pero yo creo que ha sido Makelele Iban los dos de tal manera que el que tocara El primero que tocara el balón iba para adentro Tres córners consecutivos En la posición del portero y de la barrera Peligroso este disparo Atención al defensor André Cruz Se queja de que la barrera está demasiado cerca Porque se ha adelantado Está de nuevo comprobándolo el árbitro Atención a Casillas A este balón que va a ir lanzado por André Cruz ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy abajo! Por encima de la barrera la pegó el brasileño Y ha marcado el segundo para el Sporting Minuto 41 El segundo gol del Sporting ¡Gol! No hay mucho que decir Así se lanza una falta Impresionante No solamente con colocación Sino con fuerza Superando la barrera Y haciendo inútil la estirada de Casillas Duro correctivo para el Madrid En tres minutos Muy cerca del descanso Fíjate como ha lanzado la falta Impresionante Impecable Desde esa misma posición Hace un mes Metió un gol Similar A ver si hay problemas con esta repetición Ahí está Agarrado de la camiseta Ahí En el antebrazo Pues bueno Vamos a ver si el Madrid Saca fruto también De jugadas de balón parado Ahora los lanzamientos De Roberto Carlos No han encontrado portería Eran mucho más lejanos Ahora ya se necesita Coger puerta Ahí en esa distancia Con lo cual haría difícil La llegada del guardameta Magnífica la posición Un toque un toque un poquito más sutil Como hizo André Cruz por encima de la barrera Ahí están Raúl y Roberto Carlos Lanza Roberto Y gol Ha marcado Roberto Carlos Efectivamente se trataba de coger portería Porque estaba muy cerca El portero no la ve desde ahí No llega En cuanto coja portería Y más si coge Al ángulo que ha ido Es imposible para el portero Bueno pues A corta distancia del Madrid Con este Golazo de Roberto Carlos Tiro Impresionante Fortísimo Al que nada pudo hacer este hombre Vamos a verlo ahora de nuevo Se ven ahí Como tira al palo del portero No puede llegar Yo creo que la estirada de Schmeichel Es más testimonial Testimonial que efectiva Claro Qué bien la ha pegado Estamos a punto de que se cumpla el minuto 30 de la segunda parte 15 para el final El Madrid buscando el gol del empate El partido se ha roto definitivamente Ya no tienen peso los centros del campo Ya no se busca tanto El elaborar la jugada Se busca la llegada Y ahí el Madrid puede tener sus oportunidades Ahí va Figo Van cuatro al remate El balón hacia Raúl Y gol Ha marcado el Madrid El remate Golpeó en un jugador del Sporting Y ha empatado el Madrid Minuto 30 de la segunda parte Ha empatado el Madrid El remate de Raúl Fue desviado después Por un jugador portugués Creo que fue Ruiz Jorge Y el empate a dos en el marcador Este hombre Ruiz Jorge Creo que ha sido el que ha enviado la pelota Al fondo de su portería Vamos a verlo ahí El balón para Raúl Y ahí como remata A su portería Ruiz Jorge Encontró los espacios el Real Madrid Porque el campo se había hecho muy largo Tenía la oportunidad de recibir algún gol Pero también de marcarlo En este caso Se decantó a su favor Con esa jugada de fiel